Música Mejor que andar un camino donde las ha libertado Es al suelo cibrando para libertar tu pasado Yo creciera en tu existencia y que nunca me has amado Música Es más ligero y seguro el camino trajilado Y se quemó la madre y mi paciente ni a tu lado Yo me dejé pasar tu encuentro para ir por ahí a tu lado Hay caminos que se cruzan como los años para ver Por si alguien te necesita, los que se acusan perdieron A ver con el cielo dueño pudimos tomar suelo Música Música Es como darme al nombre cuando se las oca a mí O percibirle un destreza, o en la cura de un amigo Cuando descubrí tu buena, la mitad más mi destino Hay quien camina con orden como el que lo hace sin rumbo Quizás se pierde el primero, pero capaz es el segundo Si la luz no me ha cegado, mi corazón anda mucho El río es camino, esta es la vida que camina Camino para este novio, porque es ahí no hay canina Camina con el río, es único que vivías Hay caminos que se cruzan con bolsa y para mí Por si alguien me necesita, por si es el mundo ya te quiero Adelujas de lo nuestro, pudimos que cubra tu sueño ¡Gracias! ¡Gracias!